¡Pausa, chilebra! ¡Pausa, chilebra! ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor Ya no me queda nada para ti Hoy que estás tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste se secó Si tu beso por ti se me quitó Te quedaste sola Y tú me retrasas Yo sabré que por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar Tú quedaste volver Cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti Hoy que estás tan sola Hoy que estás tan sola No, 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 no Señoras, te quedaste sola también de los temas Querían decir, nuestro nuevo disco, nuestro disco que estamos grabando vivo precisamente con ustedes.